El verano es la estación propicia para la huerta. Si te resulta difícil comenzar a cultivar plantas, esta es la oportunidad que esperabas, porque en verano la temperatura es benigna y hay más horas de sol, que viene de perlas para el desarrollo de frutos y no solo hablamos de cerezas, ciruelas, melocotones y duraznos. Ah, estos dos últimos son lo mismo. Bueno, no solo para esos frutos, sino para los que crecen en nuestras hortalizas y nos llenan de color, aromas y sabores. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal porque seguro habrá más videos que quieres ver y así estarás al tanto cuando los publique. Quédate hasta el final, donde te daré un par de tips que te ayudarán al éxito en los cultivos. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a la lista de 10 cultivos de verano para la huerta. Número 10. Maíz, choclo, elote. Se siembra de forma directa a mediados de primavera. Hay que dejar 50 a 70 centímetros de distancia entre plantas y se cosecha a los 90 o 120 días desde la siembra. Número 9. Zapallo de tronco, zucchini o calabacín. Siembra directa a golpes a comienzos de verano, dejando 50 o 70 centímetros entre plantas y estarán listos para cosechar en dos meses y medio. Número 8. Chauchas o judías verdes. Siembra directa a mediados de primavera o comienzo de verano, con una distancia de entre 30 y 50 centímetros entre plantas. La recolección puede hacerse a los 70 días de sembradas. Número 7. Berenjena. Debe sembrarse al final del invierno en almácigo o semillero y trasplantar en primavera a 50 o 70 centímetros entre plantas y los frutos estarán listos entre 90 y 120 días después. Número 6. Batata. Sembrar en almácigo a fin de invierno, trasplantar a mediados de primavera. 40 centímetros entre plantas. Cosecha a los 210 o 270 días después. Lleva bastante tiempo, pero vale la pena. Número 5. Papa. Siembra directa a fines de invierno a una distancia de entre 25 y 50 centímetros entre plantas. Se cosecha a los 90 o 120 días. Número 4. Albahaca. Iniciar en semillero a comienzos de primavera y trasplantar avanzada la estación a 20 o 30 centímetros entre plantas. Tardará aproximadamente 90 días en estar lista para la cosecha. Número 3. Melón. Se siembra directo a mediados de primavera, es decir, poniendo la semilla directamente en la tierra. A distancia de 90 centímetros entre plantas. A los 100 días estarán listos los melones para la cosecha. Número 2. Pimiento morrón. Se siembra en almácigo a fines de invierno y se trasplanta a mediados de primavera. Hay que dejar 40 o 60 centímetros entre plantas y entutorar cuando crezcan más de 25 centímetros. A los 80 días estarán listos para la cosecha. Número 1. Tomate. Semillero a comienzos de primavera o antes. Transplante avanzada esa estación cuando las plantitas tengan aproximadamente 15 o 20 centímetros de altura. Se pueden cultivar en primavera y verano. Lechuga y acelga, radicheta o achicoria, brócoli, sandía, cebolla, rúcula, perejil, apio, etc. Y ahora los consejos prometidos. Una buena idea es poner las semillas por 24 horas en agua para asegurar su germinación uniforme. Algunas especies pueden asociarse, por ejemplo, poner una semilla de porotos o judías en el mismo agujero donde ponemos la de maíz o plantar albahaca cerca de las plantas de tomate y pimiento. En las hortalizas de siembra directa poner más de una semilla por punto donde vas a cultivar, porque a veces algunas no germinan o dan origen a plantas débiles. Tener en cuenta que las hortalizas de fruto requieren mayor exposición al sol, así que hay que ubicarlas en lugares que permitan esto, y las de hoja pueden plantarse donde no les dé mucho el sol directo. En la descripción les dejo enlaces a sitios de donde tomé información. Muchas gracias por ver este video, si te parece interesante compártelo, si te gustó ponle un pulgar arriba. No te olvides de suscribirte para tener acceso a los videos apenas los publiquemos. Será hasta el próximo y no olvides que siempre es buen tiempo para cultivar. ¡Gracias!